Avanza Plaza Colonia 0 a 0 en un partido hasta acá que intenta Nacional pero que no ha podido encontrar claros espacios para situaciones claras de gol la más clara un cabezazo de Gigliotti que sacó del ángulo Quirin la pelota que la intenta recuperar Carvalho no puede, cubrió bien la guinda es sur y se viene peligrosamente Dible ojo con esta, ahí intenta Dible lo marca Coelho que salió del área centro a la misma, ojo con eso Lozano no, quiso cerrar y cerró mal y el remate, ahora y le cobra penales le cobra penales le cobra penal el árbitro del partido FEDES atención cobra penal el árbitro del partido FEDES a favor de Plaza Colonia yo creo que me pareció que le pegó la mano cuando levantó los brazos Lozano que cae por ese cotado me pareció que era tarjeta, tarjeta no, perdón, mano hay que ver el replay, estamos esperando el replay el árbitro no dudó, cobró penal para Plaza Colonia ahí va, eh sí, sí, claro, por supuesto ahí va, señoras y señores ahí estamos viendo el replay centro de Dible, acá en el parque pica, Lozano le pasa por encima de la cabeza y cuando va a cerrar ¿qué cobró, Mechi? ¿qué cobró? ¿la toca, decís? sí, no sé, me quedan dudas yo qué sé, la verdad me quedan dudas, igual el movimiento de brazo es totalmente innecesario el de Lozano, ¿no? hay que ver si la termina tocando sí, hay un instinto de Lozano de levantar el brazo pero, este, como mucho le habrá rozado las uñas eh, bueno, la cuestión es que cobró penal Férez da la sensación, no sé digo, la verdad eh, ahí Lozano dice pero no la toco levanto el brazo pero no la toco eh, salto pero no la toco bueno, está revisando el lugar ahí me dio la sensación que, que, que la rozó o las uñas, ¿no? si la tocó pero bueno cobra penal el árbitro Férez que anteriormente se le quemó el asado penal para Plaza Colonia diecinueve minutos cero a cero atención, eh Rochet con todo, eh el chino Rochet para conservar el arco en cero y seguir en busca del récord a nivel local que pasa a ser un récord que obviamente es importante pero que ya batió el récord máximo eh de un arquero uruguayo ya lo tiene el chino Rochet pase lo que pase eh, eh en el arco de Nacional ahora tienes que hacerle chapa y pintura a tu auto ponerlo en manos de profesionales en talleres de mod trabajamos con todas las compañías de seguro, taller de apoyo del Banco Seguro del Estado tenemos autos de cortesía llámanos o escribinos al 099-613-778 te atendemos al instante salimos por internet gracias a hostingmontevideo.com hosting y streaming en Uruguay bueno es penal para Plaza Colonia le va a pegar Quintana al número 21 se mueve en el arco de Nacional de la tribuna escarónito vestido de azul el número 1 el goleón récord el chino Rochet va Quintana gol de Plaza Colonia señores Rochet para un lado la pelota para otro gol de Plaza Colonia que pasa a ganar 1 a 0 aquí en el Gran Parque Central ni roja ni amarilla la tarjeta que queremos en Medirino Internacional viajar sin estrés Usana en cualquier parte del mundo vamos arriba vamos arriba este el gol de Plaza Colonia vino el gol pero bueno el partido el partido Nacional era un poquito más pero estaba parejo ¿no? si Plaza Colonia creo que la virtud que tuve fue la de la de presionar a Nacional mantenernos lejos del arco creo que eso sorprendió a la Ego Nacional que de todas maneras me parecía que estaba mejor en el partido que había tenido las más claras pero bueno un infortunio ¿no? un penal una mano la verdad poco poco ordinaria ahí de Lozano levanta el brazo la termina tocando con los dedos y bueno se pone en ventaja Plaza Colonia ahora habrá que remarla e ir de atrás como lo hicimos el otro día en Santa Fe gusta para Rillo la ley del ex que tanto le gusta al Menchi señoras y señores subió Rillo golpe de cabeza busca Nacional empate centro de esa bala Barre Rillo de Nacional Leo Coelho Leo Coelho saltó más que nadie ahí al ladito de Rillo apareció el gol de pelota quieta aleluya la pelota quieta después de tanto tiempo que la sufríamos hoy la disfrutamos llegó el gol de cabeza y de pelota quieta lindo centro de esa bala y ahí está Coelho de golpe de cabeza cargando los dos con riso las dos torres Coelho de gran rendimiento un zaguero que está con de gran rendimiento y con el cariño de la hinchada compren a Coelho quiere la hinchada señoras y señores Nacional 1 Plaza Colonia 1 la pelota quieta señores volvió el gol de cabeza Leo Coelho merecido merecido que zaguero Nacional lo más y si algo te faltaba Leo si algo le faltaba Coelho para ser un referente futbolístico de este Nacional era convertir el gol de cabeza que tanto añoraba la hinchada tricolor esa de la pelota quieta para un momento clave para empatar un partido que estaba muy chivo muy malhumorado Nacional debe aplacarse debe tranquilizarse ya está uno a uno ahora queda mucho para darlo vuelta viviste el gol con pasión tricolor notable vamos Nacional gran pase para Alfonso Treza se rebaló pero se volvió a pagar no tiene Treza Treza es floridense es ovacionado en el parque en vivo largo la recepción en el área se rebaló pero se paró como si tuviera un resorte rápido de pierna y cuando ganó la posición no lo dio desenfundó un zapatazo de pierna derecha para meterse en el ángulo derecho de Guilín explota el parque para darlo vuelta perdíamos 1-0 y cuando corren 40 del primer tiempo Treza vuelve al gol para pasar a ganar el puntero el club gigante nuestro querido Nacional 2 Plaza Colonia 1 Nacional no más venía de destacarlo venía de destacar Alfonso Treza como de lo más peligroso en ataque de Nacional por derecha hay un envío largo tremendo del Torito Rodríguez que Alfonso controla se rebala allí el lateral izquierdo y Treza queda de macho el gol como se dice la clava en un ángulo y no demoró nada Nacional en dar vuelta un partido complicado se puso a ganar con las armas que tiene Tricolor viviste el gol con pasión Tricolor y el parque es una fiesta de la de Sabana Nacional que no tiene de clara ya tiene Felipe Carvalho pusido de 8 toca para que sale el partiro el pase al medio ¡no tiene Sabana! ¡Defegó! que no hace goles hace golayos gol de Nacional que no hace goles que hace golayos señoras y señores ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Sabana Sabana golazo Nacional lo más que no hace goles que hace golazos en Nacional y una y una definición exquisita gran pero gran jugada de Treza que ha sido de las figuras de Nacional un Treza que cortó en el medio combinó con Carvalho se la tiró escapó como un puntero y tocó al medio con mucha con mucha visión de ataque Alfonso para que por el centro y en la medialuna Sabana la caricia de pierna derecha en la meta en el ángulo superior izquierdo de Green para liquidar el partido festejado Bolso Nacional sigue ganando el Bolso 3 Plaza Colonia 1 Nacional más puntero que nunca Nacional lo más Tremendo es tremendo lo merecía Nacional merecía el tercer gol Nacional hace rato otra vez Treza el jugador más influyente creo en el ataque de Nacional en esta noche aquí en el Gran Parque Central el centro atrás y la aparición de esa bala la patita abierta para meterla en el segundo palo colgarla en un ángulo Nacional 3 se va a quedar con los 3 puntos aquí en el Gran Parque Central Bebeste el gol con pasión tricolor Líquido